Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección, El Oriente, en 60 segundos. La policía capturó a un hombre que chantajeó a varios menores de edad en el municipio de La Ceja, a quienes amenazaba con divulgar sus fotografías y videos íntimos que ellas le enviaban vía WhatsApp, mediante la práctica conocida como sexting, sin tres televisores. Un DVD, un ventilador y 282 mil pesos ahorrados por los estudiantes de grado 11 iniciaron jornada los alumnos de la institución educativa rural San Juan de la vereda Chalarca en La Unión, luego de la semana de receso. Soldados del batallón de desminado número 60 entregaron a la comunidad de la vereda El Respaldo, en Alejandría, un polígono de 1.032 metros cuadrados declarados libres de sospecha de minas antipersonas para que 62 familias de esta zona puedan transitar sin ningún contratiempo. En el aeropuerto internacional José María Córdoba de Río Negro fue capturada una mujer de 81 años de edad justo cuando intentaba cruzar el filtro de salidas internacionales con tres kilos de cocaína ocultos en su silla de ruedas.